La visión de Carlos Clerici, La Otra Agenda El tiempo cura las heridas, todo se olvida con el paso del tiempo y bueno, muchas otras frases parecidas que podríamos recordar tratan de explicar que con el transcurrir de los años muchas cosas se van olvidando esas que en el momento generan mucho dolor o deseos de pelea o de enojo terminan quedando archivadas con el avance de la historia si hasta quedó registrada aquella frase del todo pasa, ¿no? en boca del ex presidente de la AFA, Julio Grondona pero también sucede que el paso del tiempo genera mitos, falsas verdades y abre ventanas para que los manipuladores hagan de las suyas y cuenten una historia que nunca ocurrió no solo a los que no la vivieron sino incluso a los que sí la vivieron pero a los que se les traspapelan un poco los contenidos y pasa con las historias del mundo, del país en lo político, en lo económico, en lo social en todos los ámbitos lamentablemente esas falsas historias entran por la puerta de la educación obligatoria y hacen daño porque fuerzan a estudiar hechos con medias verdades o directamente con una recreación total de esos hechos claro, no podemos dar fe de acontecimientos que siempre conocimos por los relatos de otros porque están muy lejanos en el tiempo pero cuando te quieren contar una versión distinta de los que vos viviste eso sí te genera mucha indignación no siempre las sociedades o las mayorías de esas sociedades se comportaron como quisiéramos que se hubieran comportado visto desde el futuro pero bueno se comportaron como pudieron como creyeron en ese momento y no por eso vamos a cambiar la historia como fue hubo una plaza llena gritando por Malvinas y aplaudiendo a un Galtieri ¿estuvo bien? no pero fue así yo personalmente no estuve de acuerdo en ese momento pero reconozco que no representaba a la mayoría cosa que siempre me pasó en la vida hoy se habla del 24 de marzo del 76 muchas veces pretendiendo contar que la sociedad se vio sorprendida por un golpe de estado y no es así no es así había casi una necesidad de que ocurriera ¿está mal a la luz de lo que pasó después? puede ser pero la verdad es esa este 25 de junio se recordó la final del mundial 78 la obtención de la primera copa del mundo de las dos que ganó la Argentina pasaron 43 años y de ese mundial en los últimos años se dijeron muchas cosas y hasta se menospreció a los futbolistas que consiguieron el título como si el trofeo fuera menos valioso que el del 86 por las circunstancias históricas que lo rodearon algo muy injusto para la gesta deportiva de ese grupo y lo mismo en cuanto al festejo de ese campeonato por suerte últimamente hubo un poco de coraje de quienes vivimos el momento y nos animamos a decir cómo fueron los hechos de verdad me gusta por ejemplo cuando Oscar Ruggeri en televisión resalta la grandeza de esa generación de jugadores que obtuvo ese primer trofeo mundial para el país aún cuando él pertenece al grupo del segundo título mejor considerado por esta lógica que se aplica y me gustaron también algunas notas periodísticas que valientemente cuentan la historia de los festejos como fueron en realidad manifestaciones gigantescas el primer gran festejo en el obelisco nuestro vecino obelisco antes los campeonatos de River o de Boca de otros clubes no se festejaban en el obelisco fue la primera vez en ese mundial 78 un 65% de la población argentina volcada a las calles o sea entre 16 y 17 millones de personas no solo la gente de cancha sino también los que no tenían pasión habitual por el fútbol leí una frase del amigo y enorme escritor Eduardo Sacheri que publicó justamente en estos días y que dice Sacheri el entusiasmo popular con el mundial 78 era descomunal descomunal fue el primer entusiasmo de ese tipo que vi y esa explicación de que la gente salía a festejar el mundial porque no podía festejar otra cosa no me la creo creo que salía a festejar el mundial porque tenía ganas de festejar el mundial y la gente pensaba en el fútbol dice Sacheri hoy con el diario del lunes se podrá opinar si se hizo bien o se hizo mal si se era consciente o no de lo que pasaba bueno no es el tema no es el objetivo de este comentario el centro de esta visión es mucho más sencillo la historia es como es no me la quieran contar distinta por lo menos lo que yo viví argentina aquí el mundial no me la quieran contar no me la querían incluso no me la belleza